natalista pues tú vas pidiendo no este sí quiero beans mi chiquen pico de gallo yo la miro natalie pico de gallo no sabes decir pico de gallo tú sabes hablar castellano ay si le digo pico de gallo no me va a entender amorcito pico de gallo tú sabes pronunciar perfectamente pico de gallo estábamos en estados unidos como que se mimetiza no se mimetiza no beans chino que habla esta ridícula porque no dice pico de gallo si tú quieres decir pico de gallo puedes decirlo igual tal cual tú quieres mi amor tú estás pidiendo porque me estaba ayudando a pedir porque ya se pone así rochoso en estados unidos y no quiere pedir no quiere hablar con los cajeros no quiere pedir el estado no quiere pedir nada no quiere pedir café no quiere pedir nada pero claramente no iba a decir pico de gallo